Las Fuerzas Armadas, en conjunto con la Policía Nacional, detuvo a cuatro sujetos implicados en el robo de un bus urbano. El asalto quedó registrado en cámaras de seguridad que lograron la localización de los sospechosos. Las cámaras de seguridad de un bus urbano captaron el momento en el que un grupo de antisociales, bajo amenazas y empuñando armas blancas, amenazaron al conductor y a los pasajeros para robarle sus pertenencias. El hecho ocurrió en el sector Monte Sinaí, al noroeste de Guayaquil. La grabación ayudó al grupo de inteligencia militar a localizar a los sujetos implicados. El operativo para capturarlos contó con el apoyo de la Policía Nacional. En total, cuatro viviendas fueron allanadas. En poder de los detenidos se encontraron teléfonos celulares robados, las armas utilizadas como herramientas para intimidar a las víctimas. Los uniformados identificaron prendas de vestir que fueron usadas durante el asalto. Una vez que se iban enganando las viviendas, íbamos identificando y protejando las prendas de vestir que salió en el video. Y ahí vimos que ellos eran los miembros de la organización. Hay dos perteneos que también estaban dentro de este robo, pero ellos también, ya que el despliegue policial y militar en el sector, huyeron del lugar. Los individuos arrestados son integrantes de la organización terrorista conocida como Los Tiguerones. Otros dos miembros de este mismo grupo criminal fueron capturados recientemente por el robo de un taxi informal. El conductor del vehículo abandonó rápidamente su automóvil y alertó a la policía, quien coordinó operativos para acercar áreas de la zona. Los agentes identificaron la modalidad utilizada por los delincuentes para cometer los robos. La víctima más común es el taxismo informal. Hacia ellos piden estos vehículos, piden por medio de redes sociales, inclusive como Uber, como Indrive, piden a estos vehículos. Justamente, y la característica es que son mujeres las que toman el vehículo para generar confianza y lograr que estos vehículos ingresen en el sector de Nueva Prosperina. Desde el decreto del conflicto armado interno se han intensificado los controles operativos a escala nacional, con el objetivo de desarticular bandas narcodelictivas. Laura Sánchez, Telerama Noticias.